Hola, 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 muy buenas, soy Cefi y vamos aquí a empezar las misiones de los pistoleros famosos básicamente porque con esto conseguimos hacernos con armas únicas, armas legendarias en todos los juegos que tienen o ligeramente algunas estadísticas bastante mejores que las armas normales o igualmente tienen grabados únicos y la forma de empezarla es desde el capítulo 2, efectivamente como más me gusta y se encuentra aquí justo en la zona de Valentine, en la misma taberna una vez que completemos creo que la primera misión del juego, bueno, la primera misión que nos llevaba la entre descubrimos la ciudad y poco más, creo que ya automáticamente la tenemos disponible para hacer basta con que nos metamos aquí dentro de la misma taberna y podemos hablar con esta persona desconocida así que, saludándonos, vámonos que nos vamos el Jim Boy Calloway es... ¡Ahí está! recompensa que lo maten totalmente anda chaval, y así es como Arthur entra en la historia hace tiempo que no lo hago, aquí es la historia es genial, pero vos gustas por la fortuna necesito dinero, claro ok, y me permites, señor, si veo un poco desespero estoy un poco desespero este libro, tengo que hacer algo de suerte y, bueno, hay toda una lista de lucha legendas, cada último oh my god No he oído. Sí. De hecho, suena curioso. Anda, una cámara, que ya la tenía, pero bueno. Pues vale, con eso efectivamente ya tenemos aquí el documento y con esto tenemos bastantes más cositas que hacer. Por ejemplo, podemos ver todas estas personas aproximadamente donde podrían estar aproximadamente por ubicación, ¿no? Basta con que los vayamos mirando a todos y pues tener más o menos una idea. Aquí Black Bell, esta que acabo de mirar, ¿no? Sí, efectivamente. También se encuentra aquí el amigo Billy Midnight, que suena realmente tentador de verlo. Hostia, pero espérate que no he visto la parte de atrás. Maldita sea. Gira y leer. Antes William Snell... Uy, se me está viendo la voz. Antes William Snell, el hombre que mató a Rabbit Matthews. Poca información sobre Midnight previa al asesinato. Se cree que era limpia fusiles de Matthews y Mosa de Cuadra. Conocía Callaway. Famoso de la noche a la mañana en todo el país. Conferencias, recreaciones en San Luis, Saint Denis, San Francisco. Me amenazan a tener con su vida ahora solitario en el de la estación de Rhodes. Vale, entonces por esta persona se puede buscar por Rhodes. El punto número uno. Billy Midnight. Y Flaco Hernández. Oh, es que Flaco Hernández debe de ser el primero porque mira... Para empezar, mira qué pinta. Y segundo es representante de México. Con lo cual, por la bella México, merece la pena aquí echarle a esto un poquito de valor. El terror de Grizzly, buscado en ocho estados. Va con una banda de al menos diez asesinos sin escrúpulos. ¿Es cierto? Inclusiones en Annisburg, Valentine, Tres, Vuelta, Guardia, a lo oeste de Colter, en las montañas de Grizzly. No parece muy hablador. A lo oeste de Colter, en las montañas Grizzly. Pues Flaco Hernández, si se ha marcado por el mapa, debe de estar entonces por aquí arriba. Es que, de hecho, te lo marca en plan para que no tengas dudas, ¿vale? Con lo cual, el caminito para llegar ahí va a ser bastante arduo. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí porque merece la pena de iniciar la misión. Y más merece la pena todavía, ya digo, por el simple hecho de las armitas de estos personajes que una vez que los tengamos van a ser armas únicas. Y como no, pueden contar para tu anuario de armas. Ya le diría, pero ¿qué anuario de armas? ¿Qué mierda me estás hablando? Quillo, tío, un momento. Tengo aquí una oportunidad de hacer el bien. Y necesito hacerla porque tengo el honor del personaje hecho una autentica mierda. Quillo, que lastio. Tiene toda la cara apotada, Quillo, mira. Que no se le dé la cara, tiene toda la cara apotada, Quillo. Y a ver si me puedo acercar un poco más. Bueno, hombre, vaya usted por ahí y llega seguro. Tía, la barba apotada, Quillo, que asco de hippie. Bueno, vamos al tema. Efectivamente, ya digo, una vez que estemos por ahí por el tema de las misiones, vamos a llegar a hacer alguna que otra cosita bastante interesante. Como ya digo, las armas legendarias de cada uno de ellos con distintos aspectos, etcétera, etcétera. Y eso sirve para ir llenando el anuario de armas, que le podemos encontrar aquí en Progreso, en Compendio. El Compendio de Anuario, digo. Y aquí se encuentran todas las armas que vamos cogiendo, que están aquí registradas. Y como no, aquí hueco para más de una pistola. Por supuesto, también el rifle. Aquí, por ejemplo, también se encuentra el rolling block exótico, que ya lo he cogido. Todas las hachas, todos los estereos, etcétera, etcétera. Así que, vámonos directamente a echarle un vistacito al paradero de este hombre. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos, ya lo tenemos. Y antes de acercarnos, vamos a hacer aquí una cosita. Como tenemos una escopeta que da bastante amor, vamos a hacer aquí una cosita con el rolling block exótico, que no es un rolling block cualquiera, es jodidamente exótico. Es el momento de echar un vistacito, porque la verdad es que el campamento, del máquina, se encuentra justo aquí, enfrente nuestra, cruzando el largo. Así que merece la pena acercarse un momentito. Aquí como que no quiere la cosa. Derrota a los del lobos. Ah, mira, pero si estaban aquí todo el rato. Mira cómo sale este, que estaba como cagando, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno, bueno, bueno. Un segundito, que estaba aquí concentrado. Falta uno, ¿no? ¡Hostia! ¡Ja, pero tú eres el listo! Bueno, pues vas a sufrir. ¡Ah, ya está! Y ahí es el tema. Había la choza. Bueno, pues vamos a acercarnos tranquilamente a la choza, porque qué deos recordar que aquí, para encontrarnos a este hippie, todos los pistoleos legendarios merecen un duelo. Bueno, ya que estamos aquí, no puedo resistirlo, tío. Necesito coger a este hombre y robarlo un poco. Voy a quedarme con su sombrero. Te mato. Y me quedo tu sombrero, porque ese es mi estilo como vaquero. Arthur Morgan Rush. Ahí está. Tío. No, me quedo mejor con el otro. Aunque tenga un tiro puesto en la cabeza, pero bueno, me gusta mucho. Y aquí se encuentra mi hombre, al que yo quería buscar. Y oye, ¿también puedo robar? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es lo que a mí me gusta de este juego, que es que siempre se pueden hacer cositas. Está bueno. Bueno, vamos a dar la sorpresa. Mr. Flaco Fernández. Venga, fuera de ahí. Sobre los niños, pero ahora con usted. Sobre el Boy Calloway. Oh, mal rollo. Uh, y cinemática. ¡Fucking flaco! Bueno, pues es el momento de reventar la boca. Uh, presiona lentamente el R2. Cuanto más llene el video, más tiempo. ¡Hostias! Vale, vale. Creo que con esto me acabo de acordar de una cosa, que no fue quien me lo preguntó, que fue en plan... Tío, Zay, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí para apuntar en el duelo? Vale, pues darle a caña al R2. Una vez que lo presiones entero... ¡Bum! Y así termina el tema rápido. Básicamente lo que tenéis que hacer es desenfundar, dándole lentamente a este botón, al R2. Bueno, sí, R2 o bien al RT. Si estáis jugando en equipos, una vez que lo pulsáis, desenfunda. Pero cuanto más lento vayáis bajando, más va rellenando la barra del D-Day. Con lo cual quiere decir que efectivamente... Uh, un momento. Vamos a estar aquí la de armas. Ah, vale, que te he enseñado a utilizar la foto, ¿no? Vale, vale, vale. Y una vez que lo tengas completo, basta simplemente con que lo tengas completo. Lo tengas más o menos a una buena distancia. Presiones el gatillo y automáticamente desenfunda. Una vez que desenfunda, se activa el modo de D-Day. Bueno, y se alía la que habéis visto. Y yo, de verdad, no puedo girar con la cámara puesta. Dios. Ya está, Arthur. Deja de torrearme, maldita sed. Mira, mira. Ahora sí. No, no, no. Ahora no. Venga. Ahora. Ahora sí que sí. Bueno, pues fotografía. Demasiado lejos. No puedo aclarar bien. Procuro acercarte al cadáver. Bueno, pues yo qué sé. Vamos a ponernos al lado. No sé por qué no le mola. Ahí tienes la foto de Flaco Fernández. Totalmente reventado. Y ahora aquí la parte más importante. Que es el revólver de Flaco. Tía, han reventado la... Han reventado el... El cómo se ve el rifle. Hostia, pues, revólver de Flaco. Y... Ah, vale. Que ya lo tengo puesto. Es este el revólver de Flaco. Que es un... Vale, 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 vale. What the fuck. Bueno, pues si le podéis echar un vistacito al revólver. Efectivamente. Y podéis ver de que la personalización es única. Mirad las calaveras que tiene sueltas. Hostia, en verdad está... En verdad está súper potente. Y estaría guapo que este tipo de personalización también la pusieran para el resto de armas del juego. Y esa especie de grifo. Mordiendo la... La cobra en la misma empuñadura. De hecho. Vamos a cambiar la vista aquí para que se vea bien. Ahí está. Esta es la pistola de Flaco. Hostia. Mola un montón, eh. Mola... Mola demasiado. Pero parece que es un revólver de Caterman. Con lo cual es un pequeño bajón. Bueno. Casi todo este tipo de armas. Porque aquí lo que más que cambia es la... La personalización del propio... Del propio rifle. Así que con el arma de Flaco. Ya tenemos otra cosita más. Para... Uh, cigarrillo de primera. Para nuestra colección de... Coleccionable de... Vaga la redundancia. De Red de Redemption. Que la verdad es que hay ya 500... Hay 500.000 cosas. De hecho creo que se cuentan los EASTE por cerca de... De 100 EASTE o algo así por el estilo. En el canal la más que tengo algunos... Algunos codos. Por supuesto no los tengo todos. Pues bueno. Ya digo. Esta ha sido la misión. Espero de que te haya gustado. Como siempre. Like y sub. Porque yo de aquí voy a seguir trayendo... Eh... Eh... Más contenido al canal. Sobre todo like. Más que sub. Normas de YouTube. Y nos vemos muy pronto. Sino por aquí. Por Twitch. Cuando salga online. Cuyo enlace se encuentra aquí abajo. Así que. Pues mi peña. Un placer estar aquí contigo. En otro vídeo más. Y nos vemos muy pronto. En otro vídeo de Red de Redemption 2. Hasta la próxima. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!